Continuamos aquí en ruta de éxito por Vital FM 91.1. Bueno, ya estamos listos para cambiar de tema y estamos listos también para presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Consuelo, producción, no me ha puesto su nombre completo aquí de la doctora, la doctora Consuelo, ya ella se va a presentar. Ella pertenece a Aristocat, es la directora, además, la directora médico de la clínica veterinaria Aristocat y con ella vamos a conversar acerca de las mascotas brachycefálicas y el cambio de clima. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Bien, bien, encantada de poder aportar con algo a la tenencia responsable de las mascotas y, bueno, de los pequeños gorditos y ñatitos que tenemos ahora bastante, ¿no? Sí, los ñatitos, como le dicen. Vamos a contarle un poquito al público qué son estas mascotas brachycefálicas. Justamente son esos perritos que son ñatitos, ¿no? Que por selección genética se ha buscado que conseguir un perrito diferente, bonito, gracioso. Y, bueno, tenemos, pues, a los pugs, ¿no? Que no tienen la trompa, la nariz, como muchos otros. Los clásicos perros, ¿no? Descendientes del lobo, pues, que tienen una nariz prominente que los ayuda a respirar, que ayuda a temperar el aire, etc. Entonces, tenemos, pues, a los pugs, a los bulldogs francés, inglés, Boston Terrier, incluso los shih tzu y hasta los yorki entran dentro de la categoría de particularidades de esa raza, de esas razas, ¿no? Entonces, ellos presentan problemas en diferentes aspectos, pero vamos a enfocarnos en lo respiratorio. Justamente porque no tienen la trompa, la nariz, entonces tienen problemas con la respiración y con la cantidad de oxígeno que debe de ingresar a todo su sistema. Y genéticamente, al haber sido modificado, pues, hay errores, ¿no? Entonces, si nuestros amigos tienen esos perritos, pueden mirarle en este momento su nariz, ¿no? Y ellos tienen estenosis nasal. Significa que la nariz está como pegadita, entonces no pueden inspirar bien. Es más, roncan, ¿no? Hay unos perritos, los bulldogs suelen caminar y están haciendo, emiten sonidos. Y eso podría parecer como curioso, gracioso, pero en realidad es algo grave. Hablamos de la estenosis nasal. Luego está el paladar blando. Al haber acortado el cráneo, entonces es como que le sobra lengua. Y es como que el paladar no tiene en dónde guardarle. Incluso algunos pugs andan con la lengüita afuera. Con razón andan con su lengua afuera. Y luego, todo se ha presionado, entonces el paladar está como muy grande y obstruye el ingreso del aire. Y por eso ronca, ¿no? Luego, al tener todo el tiempo ese esfuerzo, se inflama toda el área esta de las amígdalas, de la laringe. Y siguen los problemas de oxigenación. También pueden tener problemas con la tráquea. Sigue el sistema respiratorio afectado, ¿no? Entonces, para poder diagnosticar que si tiene o no tiene, pues tenemos que tomar radiografías, por ejemplo. Y ahí vamos a ver que la tráquea, que es por donde pasa el aire hacia los pulmones, está angosta. Entonces, no permite. Encima de que no inspiran la cantidad suficiente, lo poquito que inspiran, no pasa completamente. En consecuencia, no llega suficiente aire oxígeno a sus pulmones, que son los que luego, pues van a trabajar con el corazón y distribuirlo a todo su cuerpecito, ¿no? Y eso le llamamos el síndrome braquicefálico y que es muy peligroso en el calor. Justo hablábamos de eso, ¿no? Antes de ingresar hablábamos justamente de eso. ¿Cuál de estos, digamos, el cambio de clima dado para el frío o para el calor es lo que más les afecta a ellos? Es el calor. Sí, el frío les afecta tanto como a otras mascotas porque no regulan muy bien los cambios de temperatura, ¿no? No los regulan bien porque imagínate, cuando tú tienes mucho frío, ¿qué haces? Te abrigas y hasta que haces un poco de ejercicio y te calientas. Ellos si hacen un poco de ejercicio y tienen el síndrome braquicefálico, podría estar en riesgo porque simularían un golpe de calor. Entonces, o tengo frío, voy a correr, ¿no? Entonces, ellos si corren mucho, el problema es que no respiran la suficiente cantidad de oxígeno y puede convertirse en un, simular un golpe de calor, aunque estemos en invierno, ¿no? Y hablábamos del golpe de calor en verano. Entonces, es muy triste ver que mascotitas llegan en shock con las mucosas oscuras, ¿no? Cianóticos, le decimos. Significa que no hay oxígeno en su cuerpo. Y si no ha sido adecuadamente hecho prevención, o sea, no ha tenido una cirugía para abrir la nariz, no se ha tenido la cirugía para corregir el exceso de piel en el paladar, ¿no? No se ha identificado que tenga la tráquea, la vía respiratoria muy angosta. Entonces, muchas veces no podemos hacer mucho y a veces nada. Y de verdad, da mucha pena porque son tan lindos, ¿no? Son tan curiosos. Además que la gente los elige justo por eso, ¿no? Porque son tan lindos, hacen sus ruiditos. Entonces, la gente, pues, ve eso como muy tierno y los eligen. Ahora, doctora, ¿existe entonces un proceso, ¿no? Alguna cirugía por el cual se pueda remediar este problema? ¿O es que las mascotas que, digamos, son de nacimiento así, van a vivir así? No. Podemos corregir, ¿no? Y es muy importante allí la evaluación médica. Desde pequeñitos, cuando lo llevamos a vacunar, seguimos en el proceso de su programa de vacunación, desparasitación, el médico veterinario tiene que, o nosotros estamos mirando cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, llega el punto en que terminamos con las vacunas, vemos que es grave, podemos ya decidir hacer las cirugías correctivas, que no son nada complicadas, que son rápidas. Sí necesitan pericia, un cirujano que sí maneje estas razas, porque, nuevamente, una cirugía con ellos es mucho más especial que con perritos que tienen la trompa normal, por la misma respiración, ¿no? Entonces, se corrige, es importante educar o hacerle notar a los propietarios que la mascota tiene este problema, ¿cierto? Otro punto que también los afecta mucho es la alimentación, la mala alimentación. Sí, ahí va mi siguiente pregunta, doctora. Sí, se habla mucho acerca de la alimentación con respecto a estos perritos que son braquicefálicos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos tocar ahí? ¿Qué podemos hacer los dueños de estas mascotitas, no? Para ayudar, porque en realidad está como también muy desbordado este tema y no ayuda el tipo de alimentación que estamos dándole a nuestras mascotas. Sí. Siempre comparo a las mascotas, a los braquicefálicos, como que si tú tienes un supercarro que necesita una supergasolina, bueno, ahora ya no hay tantas, ¿no? Pero cuando teníamos, pues, las de 84, siempre les decía a los propietarios, es como que tú tienes un automóvil, un carro, y que necesita la 95 y le estás poniendo 84. O peor, le estás poniendo petróleo. Ellos son tan especiales, su metabolismo, cómo utiliza su cuerpo, los nutrientes, es muy especial. Entonces, tenemos que darle un alimento de alta calidad, alto valor nutritivo, ¿no? De modo que su proceso digestivo sea fácil y todo llegue. O sea, pensemos de que no pueden metabolizar bien porque reciben poquito oxígeno. Encima vamos a darle algo que necesita mucho trabajo, pero que su cuerpecito no está en condiciones de hacerlo. Entonces, no va a procesar bien ese alimento, va a tener muchas sustancias que debe eliminar su cuerpo, que no está en condiciones de hacerlo. Y, ¿qué pasa? Se engordan y se ponen muy gorditos, muy gorditos, y se va acentuando el problema respiratorio. Y ya no solo es respiratorio, ya se convierte en un problema de corazón, en un problema de hígado. Y, bueno, pues, perritos tan lindos que pueden durar, vivir hasta los 8 o 10 años, dos años ya. Están como viejitos. Entonces, es importante. En Aristocat tenemos, por ejemplo, un plan preventivo para ir guiando a los propietarios cuando es que tengamos que sacar sus radiografías, sus exámenes de sangre, mirar, auscultar su garganta para ver su paladar, si está muy grande o no, cuándo tenemos que verificar si sus vértebras también tienen problemas ortopédicos, si sus vértebras están bien. Es decir, tenemos que acompañar al propietario en cada paso e identificar en qué momento vamos a corregir lo que necesita esa mascota para que tenga una calidad de vida. ¿No? Ese es el tema. Bueno, doctora, y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para nuestros oyentes y para los que son, pues, los dueños de estas mascotitas brachicefálicas que cada vez aumentan, ¿no? Aumenta, uno camina por la calle y siempre estás viendo, pues, los Pug, los Bulldog, los Bulldog francés, entonces, es lindo, sí, pero hay que tener cuidados especiales con ellos, ¿no? Sí. Lo primero es, cuando los lleven a su control médico veterinario, que pregunten, ¿no? Si notan alguna, algo raro, pues, pregunten. El médico va a acompañarlos en identificar estas características que indican que su oxigenación no es buena. Narices chiquitas, paladar blando, tráquea, vértebras, si hay algún problema o no. O sea, ir adelante para solucionar esos problemas. Segundo, la alimentación. No escatimen en un buen alimento. O una consulta nutricional para saber qué es lo que debe de comer, ¿no? Y tercero, pues, darles el tiempo. Hay que tener tiempo para pasear con ellos. No puedo irme a correr una maratón con un perrito brachicefálico. Su actividad física es diferente. Es diferente. Entonces, tengo que saber adaptarme a sus necesidades, ¿no? Básicamente, siguiendo esas tres pautas, vamos a darle nuevamente calidad de vida a estos ñatitos gorditos. Y buscando alternativas y paquetes como los que ya tiene Aristocat. Por favor, doctora, cuéntenos acerca de Aristocat. ¿Dónde están? ¿Cómo hacen para ubicarlos? Porque además están expandiéndose cada vez más por Lima. Sí, Aristocat siempre en su filosofía de medicina preventiva y educar a los propietarios para darles calidad de vida a las mascotas. Pues tenemos una nueva sede en Jesús María, ¿no? Y nuestras otras sedes que están en Olivos, en Lima Norte, Olivos, Puente Piedra. Tenemos una sede en Lima Este, en San Juan del Urigancho, ¿no? Y nos ubican en nuestra página web, que es aristocat.p. Y ahí vamos a tener los teléfonos, los horarios. Tenemos 24 horas en tres de nuestras sedes. Siempre listos para poder ayudar a los pequeños. Las emergencias a veces pasan a las 10, 11 de la noche y creemos que ya no hay, de repente, alguna veterinaria abierta. Entonces, tenemos la opción de buscar Aristocat. Bueno, doctora Consuelo, ha sido un gusto tenerla por aquí. Esperamos tenerla pronto. Además, porque hay infinidad de temas para poder hablar acerca de nuestros mascotitas. Están, pues, los gatitos, los perritos y el resto de los animalitos que ustedes también atienden en Aristocat. Bueno, y también las felicitaciones porque están, pues, expandiéndose a nivel de Lima. Y es bueno saber que cada vez los vamos a poder encontrar en diferentes distritos. En Lima Este, en Jesús María, Los Olivos, Puente Piedra. Bueno, vamos a buscarlos entonces como aristocat.p. Gracias, doctora. Gracias, también. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos con más aquí en Ruta de Éxito.